mira no es colombia ya nos regresamos a orlando florida ahí está la rueda de la fortuna compadre grandota de florida ay papantla tus hijos vuelan te vas a subir o qué jose tus descendentes hijo vamos a terminar en el mar pero de florida compadre porque en cartagena nos acosaron demasiado ya compadre clear water florida nos metemos a la playita o eso se rentan o qué y ahorita presumir el 7 hijo en el mar está saliendo chimais aquí la neta si está más chido que cartagena hijo la arena blanquita el mar azulito hasta que llega el vendedor cuando usted es dormido y no puede faltar un buen chapuzón en la playa como andamos ya nos va pero mira dónde está la playita ay está un poquito fría pero ya nos vamos por aquí para denver vámonos para nieve que rico está aquí en florida la arena blanquita y ahora sí hijo vámonos perrillo adiós clear water todo legal pasamos por este lugar y me pregunté quién le habrá puesto el nombre a este sitio en florida y ya después en la nochecita un descanso en el depa de mi compa josuelara jacuzzi aquí en jacuzzi aquí en hard rock con el jose con su marucha dónde anda mi huicho dominguez y un vinito y de pura suerte que me toca el asiento de enfrente mira hijo 1F hasta el cinturón es diferente que el de los pobres güey cuando viajamos de pobres y este es diferente mira y ahora aquí vamos vamos a entrar en el aeroporto internacional de denver mi casa y ya puedes regresar al frío de colorado compare aquí ya está toda la nieve mire todo bien todo legal y ahí el próximo viaje que está agendado será para guadalajara mazatlán torrión coahuila y monterrey y de pronto a lo mejor alguna otra ciudad pero nos vemos para la próxima espero les haya gustado el vídeo si fue toda una aventurilla pero por el momento aguantar aquí del frío hasta el próximo viaje vayan bora vamos la